La universidad trabajará y seguirá trabajando para contribuir con la producción científica y la docencia de conocimientos orientados a garantizar el derecho al agua en nuestro mundo. Se hace evidente la necesidad de proteger las aguas de su sobreexplotación y la contaminación que actualmente las acechan. En esta tarea de cuidar las aguas subterráneas y garantizar que todas las personas tengan acceso al agua potable es necesario que instituciones e individuos de nuestra casa de estudios tengamos esa responsabilidad, este fin y por eso es muy importante este instituto. Reconocemos la trayectoria de destacados investigadores recordando hoy su legado académico mediante la develación de dos placas que darán nombre al Auditorio y Laboratorio de Calidad del Agua de este instituto. Los grandes sueños, por inalcanzables que parezcan, con trabajo y dedicación suelen hacerse realidad.